En otros temas, dos menores no regresaron a sus casas después de cumplir con sus labores académicas. Una salió de su vivienda en el barrio La Base y la otra menor del sector de D.C. Paz. Sus familias las buscan. Laura Lisset Angulo es una de las dos menores de edad que fueron reportadas por sus familiares como desaparecidas. Laura Lisset, como de costumbre el pasado jueves 1 de septiembre, salió de su casa vistiendo su uniforme rumbo al colegio, pero no regresó a casa. Cuando dijo a las 8 y ella no llegaba, ahí fue que yo me preocupé y empecé a buscarla porque ella por muy tarde hasta las 7 de la noche. Y los vecinos, pues ninguno dice nada porque todos la vieron que ella salió de la casa y nadie dijo nada porque ella andaba con el uniforme. Nosotros salimos a mercado, ella dejó su mercado arreglado, me hizo el jugo y ahí me enternecí y ella salió de la pieza y desde el momento que salió de la pieza hasta hoy no sé nada de ella. La madre de la menor asegura que desconoce su paradero, que ya acudió a las autoridades, que ha intentado comunicarse con su hija, pero todo ha sido en vano. Ella sabe el sufrimiento mío, que por favor si ella está escuchando, que vea, que se comunique conmigo, que yo no le voy a pegar, yo no le voy a regañar, yo me voy a sentar apenas con ella a explicarme qué es lo que pasa. Que por favor no me haga sufrir más, porque me voy a morir, de tanto sufrí. Mientras tanto, también fue reportada como desaparecida Danna Margarita Hernández, quien salió del barrio La Base hace tres días y hasta ahora nadie conoce su paradero.